Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Todas las mañanas veo una ancianita Desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue el reocente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Gonzalo, Dani, Bisueta Allá en Bermejo Esta noche y en su cena se oye un lamento Esta noche y en su cena se oye un lamento Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Vamos bailando con alegría Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Una son de cal Y otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Yo recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Me ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Ay Mujercita buena Ay Mujercita buena No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Perdona Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que las pese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas inolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no era lo que yo esperé encontrar Y que siga la fiesta Hasta las dos de la mañana Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Solo un cigarro Calma en mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseñas a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro estar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te metí en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te metí en tu caminar Julio Castro Y su orquesta Póngale sabor Tú no vienes ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? O de mi espera ¡No-ven todas hojas de barreros! Ero No vienes Solo un cigarro O lo que no vienes